... ...pues entramos en el último bloque de por la escuadra... ...en los dos primeros bloques... ...hemos analizado todo lo referente al Córdoba Cruz de Fútbol... ...y para acabar vamos a bajar de escalafón... ...vamos a bajar al grupo cuarto de la segunda división B... ...categoría en la que militan el Lucena y el Córdoba B... ...y una jornada bastante fructífera para ambos... ...porque los dos equipos ganaron y ojo a la victoria del Lucena... ...que ganó 2-1 al líder, al Cádiz. Gran debut de Falete. En el debut de Falete, victoria por dos goles a uno también. Magnífica victoria, nadie se lo esperaba. Contrapronóstico y el Córdoba B que ganó 1-0 al Arroyo. Restos de resultados, Belilla 1, Laoya 1, Cacereño 1, Ucan 0... ...Servilla Atlético 2, Granada B2, San Roque 2, Marbella 3... ...Almería B2, La Roda 0, El Palo 1, Jaén 1, Linense 0... ...Betit B0, El Lucena 2, Cadí 1... ...Cartagena 2-0, Villanovense 0... ...y triunfo del Córdoba B ante el Arroyo 1-0. Después de estos resultados, analizamos la clasificación. Profesor, y ojo, que... Ya no es el último. Que lo mejor es que ya está a dos puntos el Córdoba B... ...y a un punto nada más, Lucena, de salvarse... ...quedando cuatro partidos en juego. Yo creo que se salva. Así que, el final de liga, eso sí, muy competitivo para ambos. No pueden fallar. Es muy complicado, pero se van a salvar. Esperemos que se salven ambos conjuntos. Y para finalizar, cambiamos de deporte... ...porque vamos a analizar lo que hizo el Vival de baloncesto. Victoria del equipo cordobés en el grupo E de la Liga Eva. En baloncesto, Córdoba, grupo D de la Liga Eva. Ese triunfo del Vival por 83-66 ante el Nova School... ...en un partido en el que el equipo de Junior... ...en el segundo o cuarto pasó bastante apuros... ...pero luego en el tercero y el cuarto se sobrepuso. 56-87 el partido entre Porhuelva y Granada. San Fernando 115, Cajasol 58, Morón 80, Plasencia 57... ...Coin 87, Andújar 56, Elvadajo Unicaja que se ha disputado hoy... ...y Cazorla 81, Enrique Soler 86. Los primeros clasificados que no pierden. Vemos la tabla clasificatoria, los números. El Vival Córdoba sigue encaramado a la quinta posición... ...con 16 puntos, a uno del Enrique Soler y a uno de Granada. Los tres primeros juegan el playoff de ascenso. Esperemos que el Vival, en las jornadas que quedan, pocas ya... ...pues intente coger la tercera plaza de la clasificación. Es complicado. Y para despedirnos, profesor, querías mandar un saludo, ¿verdad? Sí, voy a mandar un saludo a un grupo de aficionados enormes... ...de cordobesistas hasta la muerte... ...que se reunieron conmigo el sábado... ...estuvimos charlando por una hora, hora y media... ...y desde aquí quiero darle un abrazo... ...y dedicarle el programa. Pues el próximo jueves a las 10 de la noche... ...recuerden, jueves a las 10 de la noche... ...la previa del partido entre el Córdoba... ...y el Atleti de Bilbao... ...que se juega el próximo viernes a las 9 menos cuarto... ...y en la sobremesa del viernes... ...redifusión de ese programa. Así que, que pasen una buena semana... ...y gracias por su confianza. ¡Adiós!